La exposición que estamos presentando en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid está centrada en la figura muy particular de un hombre, José Moreno Villa, que fue un personaje muy sugerente dentro de la cultura, tanto poética como pictórica, de la España anterior a la guerra civil española. Como poeta está considerado como un poeta puente o avance de la nueva poesía joven de la llamada generación del 27, con la que tuvo mucha relación y en la que estuvo implicada en sus publicaciones, revistas y demás. Y en cuanto a su faceta como pintor, también es un hombre que se adapta a las nuevas corrientes internacionales, que se inicia o retoma la pintura con el inicio del cubismo y lo va desarrollando por distintas facetas, ya sea cubismo, ya sea una figuración lírica o ya sea un surrealismo. Esta exposición también intenta retratar la figura y la obra de Moreno Villa en el exilio de México, que se da la circunstancia de que fue el primer exilado español que fue invitado por el gobierno mexicano a residir y trabajar en México hasta que se resolviese el conflicto civil de España. De hecho, acaba siendo residente en México, acaba muriendo en México. Y dado que llega en 1937, es un hombre que cuando llega el grueso del exilio español en 1939, es un hombre que ya está totalmente integrado en la cultura mexicana del momento y de ahí que sea uno de los miembros fundadores de dos grandes instituciones mexicanas con colaboración del exilio español, como fue la Casa de México en España de 1938 y sobre todo la fundación del Colegio de México en 1940, que es una de las grandes instituciones educativas de la América Latina de hoy. Esta exposición se basa en los fondos pictóricos que tiene la Residencia de Estudiantes sobre la obra de Moreno Villa. Es una exposición que trata toda la vida pictórica de Moreno Villa, desde los primeros dibujos cubistas hasta los últimos dibujos y cuadros. de un surrealismo más mexicanizado. En esta exposición se irán viendo las distintas fases por las que pasó la pintura de Moreno Villa en España y en México. Hay muestras de figuración lírica, de surrealismo, de pintura y de dibujo casi automático, de un surrealismo que en México ha alcanzado unos tintes más dramáticos y que creo que cubre muy bien toda la gama y los temas que Moreno Villa trató en pintura y en dibujo a lo largo de su vida. Moreno Villa en España y en México. Música Gracias por ver el video.